Música Suelta de aplauso para todos ustedes que están aquí a primera hora Con todos ustedes, Barinka Música ¡Arriba al lado! ¡Pero! 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 Música Siempre he estado al lado y quiero ser muy solo El tiempo pasado nunca fue mejor Nadie ha que pasar, nada que esperar Una vía más, lo que más va Todo lo que hay, nada que perder El día para morir, la noche para vivir Apuestar sobre lo más sencillo Loco enamorado y lo desconocido ¿Quién dice no? ¿Estáis preparados para rock and roll? ¿Quién dice no? ¿Estáis preparados para rock and roll? Música Demasiado tarde para regresar ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no? ¿Estáis preparados para rock and roll? Si ellos pasaran la vía espera, sobreviviendo en la carretera Comprenderían la diferencia entre enemigos y princesas La pensabilidad no tiene final, el espectáculo a continuar Lo vuelves a intentar, que sale capaz, vuelve a amanecer otra vez ayer Ven a ser joven para comprender, ven a ser a lo viejo para tenerte Apuestando en contrasentido, loco a enamorado de los desconocidos ¿Quién dice no? ¿Estáis preparados para arrocarlo? 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 ¿Quién dice no? ¿Estáis preparados para arrocarlo?